vamos a empezar a trabajar en la parte para gestionar lo que es la foto del usuario en el listado pues recordemos que teníamos este botón que decía foto al darle clic pues nos lleva a la vista y usar foto y le pasamos lo que es el aire en el siguiente parámetro vamos a abrir lo que es esta vista en el editor de código entonces la tenemos la carpeta a views luego content y sería y usar foto y un view punto php acá la tenemos vamos a eliminar lo que es este texto voy a pegar lo que es todo el código html recuerden pues que el enlace para descargar este código está en la descripción del vídeo vamos a empezar a modificarlo pero antes vamos a ver lo que son los cambios acá en la parte de el navegador y aquí lo tenemos entonces esta parte pues de esta vista y user foto y un view punto php es muy similar a la de user of the y un view punto php entonces vamos a ir copiando y adaptándolo a esta vista primero pues esta parte que tenemos acá la vamos a copiar ya que es igual aquí vamos a pegarlo vamos a tabular vamos a traernos el else vamos a pegarlo aquí y al final vamos a cerrar lo que es la llave de lo que es el else vamos a eliminar esta parte y listo entonces vamos a recuperar primero lo que es el id que viene en la url recordemos que en el index utilizamos lo que es este array llamado url que tiene todos los valores que vienen en la url entonces aquí le colocamos lo que es uno ya que el array pues empieza a contar desde cero la vista pues sería lo que es el índice cero y el índice número uno sería el id del usuario que queremos actualizar su foto si recargamos vemos que aquí me dice usuarios actualizar foto de perfil ya que he seleccionado un usuario de lo que es la lista pero si le doy aquí donde dice mi foto van a ver que cambia me dice mi foto de perfil actualizar foto de perfil porque porque en esta parte de aquí le pasamos lo que es el id del usuario que ha iniciado sesión entonces en esta parte se valida eso si el id es igual al que viene en la sesión es decir el id que está en la url es igual al que viene en la sesión pues simplemente cambiamos lo que es el encabezado de la página o de la vista pero si no pues quiere decir que es de otro usuario más abajo pues tenemos lo que es este botón para regresar recordemos que es este que aparece aquí y también todo ese código pues lo teníamos en un archivo en la carpeta inc que se llamaba btn y un bajo back punto php que fue pues lo que hicimos en esta vista recordemos en esta parte de acá vamos a copiar todo este código php que aparece aquí en la vista y user update y lo vamos a llevar acá vamos a eliminar lo que es el código del botón y vamos a quitar todos estos espacios vamos a dejarlo hasta aquí aquí vamos a pegar lo que es el código que hemos copiado de la vista y user update que sería esta parte de acá entonces primero lo que hacemos es incluir el código del botón atrás en una variable llamada datos lo que vamos a hacer será seleccionar todos los datos mediante una consulta utilizamos la variable inc login que está pues en el index recordemos que aquí habíamos hecho lo que era esa instancia podemos utilizar lo que es esa variable en las vistas entonces aquí utilizamos el modelo para seleccionar datos le decimos que va a ser para un único usuario la tabla sería usuario luego le pasamos el campo por cual queremos seleccionar los datos que sería usuario y un bajo ahí y luego le pasamos al valor que es el idea que hemos recuperado en la parte de arriba entonces si en esta variable con raw counts contamos cuántos registros hemos seleccionado si es igual a uno quiere decir que ese usuario existe por lo tanto hacemos un array de datos y vamos a mostrar todos los formularios para actualizar y eliminar que serían pues estos dos que están en este libro con clase columns luego pues tenemos lo que es el mensaje de error que es lo mismo que hicimos en esta parte de acá lo único que vamos a hacer será en la vista y usar un de ir al final y copiar este el que tenemos aquí aquí vamos a eliminar lo que es este artículo y vamos a pegar el else vamos a eliminar todos estos espacios para que el código pues no quede un poco unido de esta forma vamos a guardar y ahora sí pues ven que aquí si le doy en recargar pues carga lo que es la parte de las imágenes aquí para eliminar que ya lo vamos a arreglar y también el formulario para actualizar la foto o la imagen que colocamos un id que no existe por ejemplo coloquemos de 7 vamos a ver que demuestra lo que es el mensaje de error vamos a darle atrás para que me cargue el id del usuario que queremos actualizar y vamos a trabajar primero en la parte de aquí en el formulario de eliminar vamos a ir al código vamos a desplegar este div con clase column pero antes vamos a mostrar aquí lo que es el nombre del usuario y también cuando fue creado y cuando fue la última fecha de actualización que eso pues también lo hicimos en la vista de user update como son los mismos datos podemos copiarnos toda esta parte y lo modificamos aquí o lo cambiamos en user foto vamos a eliminar esto y pegamos lo que hemos copiado vamos a tabularlo bien si vemos aquí posee el resultado donde debería demostrar lo que es el nombre cuando fue creado y cuando fue actualizado la última vez entonces buscamos lo que es la parte para eliminar lo que es la foto pues sería este div que tenemos acá que inicia y acá termina entonces si el usuario tiene lo que es una foto vamos a mostrar esta parte de aquí pero si no simplemente mostramos esta foto que sería la por defecto entonces vamos a empezar a cambiarlo aquí en esta parte de acá arriba antes de este figure que tenemos aquí vamos a abrir código php también lo vamos a cerrar y aquí vamos a crear lo que es una condicional solamente vamos a abrir lo que es la llave de apertura luego el else lo vamos a colocar antes de aquí de este otro figure que tenemos en la parte de abajo donde termina el form lo vamos a colocar acá abrimos y cerramos código php aquí vamos a cerrar lo que es la llave de el if que tenemos acá arriba colocamos else y por último vamos a cerrar el else en la parte de abajo después de la etiqueta figure que sería esta última que tenemos aquí aquí simplemente vamos a eliminar esto y listo para mostrar lo que es la foto por defecto simplemente cambiamos lo que es la url recordemos que también esto lo hicimos en el dashboard vamos a ubicarlo aquí está esta parte lo único que hicimos fue concatenar lo que es la constante app y en bajo url que tiene la url en nuestra aplicación entonces aquí simplemente abrimos código php lo cerramos después de aquí de este apertura de código php colocamos eco y pegamos la constante app y en bajo url con esto pues se debería demostrar lo que es la foto por defecto en caso tengamos errores lo vamos a corregir después pero antes vamos a trabajar aquí en lo que es la condición entonces primero vamos a utilizar lo que es la función is guión bajo file vamos a abrir paréntesis y lo primero que vamos a hacer será colocarle toda la ruta para ver dónde está la foto que sería toda esta ruta app barra views barra fotos y el nombre vamos a copiarlo hasta aquí en estos paréntesis vamos a abrir lo que son comillas vamos a pegar la ruta que hemos copiado pero aquí vamos a colocarle punto barra y como esta vista puede ser ejecuta en index.php primero vamos a entrar a carpeta app luego barra views barra fotos barra y por último lo que vamos a hacer será concatenar le el nombre de la foto colocamos un punto después de estas comillas y el nombre de la foto pues lo traemos en este array llamado datos podemos traerlo hasta aquí vamos a pegarlo abrimos corchetes comillas simples y el campo de la base de datos donde está el nombre de la foto se llama usuario en bajo foto si guardamos y recargamos aquí vamos a ver que debería de cargarme lo que es la foto por defecto ya que el usuario actualmente pues no tiene ninguna foto esta parte está funcionando bien ahora vamos a cargar aquí lo que es la foto de el usuario cuando tenga una foto definida entonces vamos a copiar esta parte que hicimos acá para agregarle lo que es primero la url de nuestra aplicación luego iría app barra views barra fotos barra y aquí vamos a eliminar esto que es default.png que sería el nombre de la foto por defecto después de aquí vamos a pegar esto mismo que hemos copiado pero aquí en lugar de app y un bajo url vamos a pasarle el nombre de la foto que la traemos en este array simplemente lo cambiamos por el array datos en el índice usuario y un bajo foto o en la clave usuario y un bajo foto ahora vamos a la parte del formulario vamos a copiar lo que es la url de user update ya que pues es exactamente la misma copiamos todo el acción lo traemos acá sería pues app ajax usuario ajax.php a este archivo es donde vamos a enviar los datos método post está bien autocomplete lo dejamos en off aquí en este input de tipo oculto con el nombre módulo y un bajo usuario le dejamos este valor que va a ser eliminar foto para cuando enviamos los datos a este archivo de acá pues vamos a activar lo que es el controlador para eliminar la foto luego tenemos este otro input que está oculto y tiene el nombre usuario y un bajo ID aquí pues va a ir lo que es el ID del usuario vamos a copiar esta parte de código PHP que tenemos aquí vamos a quitar este 1 como un value y vamos a pasarle el ID del usuario que pues lo tenemos en el campo de la base de datos usuario y un bajo ID o ID como quieran llamarlo luego toda esta otra parte del botón está bien y vamos a ubicar lo que es el botón o mejor dicho el formulario para actualizar entonces acá lo tenemos entonces vamos a modificar primero lo que es la URL donde vamos a enviar los datos es decir el atributo action es la misma que hemos colocado acá arriba vamos a volver a copiarlo lo vamos a traer aquí y lo vamos a pegar luego el método va a ser post y este atributo es muy importante ya que aquí vamos a enviar lo que es una imagen por lo tanto colocamos el end type con el valor multipart barra formioidata o data como quieran llamarle este otro es opcional lo dejamos así luego tenemos este input oculto con nombre de modelo y un bajo usuario que es para activar en este archivo lo que es el controlador para actualizar lo que es la foto luego tenemos otro input oculto que tiene lo que es el usuario y un bajo ID pues este es el nombre del input y el valor va a ir aquí entonces es el mismo que le colocamos en esta parte de aquí vamos a copiar nuevamente este valor o el código PHP y lo vamos a traer acá quitamos este 1 y colocamos lo que tengamos en la base de datos en el array usuario y un bajo ID en este campo aquí mostramos lo que es el ID para mandar el ID cuando actualicemos la foto luego toda esta otra parte donde tenemos lo que es el input lo vamos a dejar así solamente vamos a verificar bien lo que es el name o el nombre que sería usuario y un bajo foto y los tipos de archivos que va a aceptar que van a ser .jpg, .png o .jpg como lo vemos en esta parte de acá y aquí pues ya terminamos de actualizar lo que es esta vista de user photo ya la tenemos lista para poder enviar los datos ya sea para actualizar la foto o para eliminarla en caso tenga pero eso lo vamos a programar en los siguientes videos ya sea para poder enviar la foto y ya está listo ya está listo por ver